La primera hora, el programa fluida. El vicepresidente de la República, Francisco Santos, instala hoy en Apartado la segunda oficina de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, con la que se llega a un total de 13 en todo el país. En Urabá hay más de 20 mil reclamaciones de personas que se han declarado como víctimas del conflicto armado. Y hoy el debate de los candidatos presidenciales se concentra en el departamento de Antioquia. La mayoría de los aspirantes al primer cargo de elección popular en el país estarán participando en tres foros, uno en la sede del periódico El Colombiano, otro en la Universidad de Afid y uno más en la Universidad de Antioquia, además de que cada uno tiene también agendas propias en las horas de la tarde y posteriormente partirán a continuar con sus giras por otras ciudades del país. Y después de nueve meses sin que la Corte Suprema de Justicia defina el nombre del nuevo Fiscal General de la Nación, se modifica nuevamente la terna. Camilo Ospina renunció y en su reemplazo el Gobierno Nacional postuló al nombre del exmagistrado Jorge Aníbal Gómez. Y muy positivas son las cifras presentadas por la Asociación Nacional de Industriales ANDI con respecto a la economía del país. En el primer trimestre del 2010, la encuesta de la ANDI revela que el crecimiento fue del 3.3% y el total de ventas del 5.5%. Y en deportes, el antioqueño Luis Amaranto Perea logró el título de la Liga Europea con su equipo, el Atlético de Madrid. El exdefensor del Medellín y del Boca Juniors fue titular en este partido que se definió en tiempo extra y que dio como resultado 2 por 1 a favor del equipo madrilista.